Durante cuatro semanas y por más de tres horas, los docentes se estarán capacitando en estos próximos días para la atención exitosa con los estudiantes. La jornada de capacitación que está recibiendo el personal docente va en complemento a la que se recibió el año recién pasado en plataformas virtuales para atender a los estudiantes, para garantizar el aprendizaje significativo de los jóvenes. Según mandatos del Ministerio de Educación, las clases se iniciarán el próximo lunes 1 de febrero y los docentes se encontrarán impartiendo clases y también capacitándose. Sin embargo, pues el Ministerio de Educación está garantizando, está velando porque todos esos problemas de conectividad se puedan resolver y asimismo velar porque la educación llega hasta el último rincón. En ese sentido, en eso los profesores la semana pasada ya se están capacitando, hay quienes en este preciso instante están siendo capacitados en las plataformas. Para todos los docentes es obligatoria la participación en las capacitaciones, ya que con ellas tendrán acceso a el aula virtual a través de la que colgarán la información para los estudiantes. Por el momento hemos recibido los alineamientos de parte del Ministerio de Educación que se va a seguir trabajando a distancia, en línea, en las plataformas, en los grupos de WhatsApp, utilizando los correos electrónicos y que a lo mejor pues el Ministerio va a buscar otras estrategias para que se les entregue una computadora o una tablet a aquellos jóvenes que no tienen ese dispositivo móvil para garantizar lo que es la educación. Según manifiestan diferentes docentes, el sistema educativo de El Salvador no está preparado para las clases virtuales, ya que son muchas las deficiencias que actualmente están presentando. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.